¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra foto o otro nombre tal vez pensarían que no se vendería tanto La calidad de la paleta habla por sí sola No necesitan hacer eso señores Solo pónganle un nombre bonito o feo Pero miren es que la paleta lo vale Vale la pena Y no tienen que poner esos nombres Pero yo sé que es cosa de mercadotecnia Pero observen estas paletas tan bellas Son tan pigmentadas en serio No me la creo ¿Y qué creen bonitas? Acaban de llegar muchas más paletas de este tipo Ahí en los chinos Y aparte de tener otras nuevas Han llegado otra vez la 3 y la 2 Que son las que les acabo de mostrar Porque ya no había y ahorita volvieron a llegar Entonces ¡Uh! ¡Qué felicidad! Miren esta es una nueva que también se llama Naked 2 O sea como 2 Naked 2 Esta trae 25 sombras Pero ¡Wow! O sea me encantaron estos dos verdes Este moradito de aquí se ve súper padre Miren esta es como que una primera impresión Ahorita se las voy a enseñar bien de cerca Pero miren qué bonitos tonos todos estos de aquí Esta que me encantó En serio si le hubieran puesto otro nombre estaría perfecta Porque se llama Naked 5 Caramel Melange Y me encanta el empaque Es súper súper bonito Aparte son resistentes en serio O sea son súper de buena calidad Miren esta hermosura por dentro Miren qué padre se ve En serio que podrían hacer una marca con su propio nombre Y hacerlas tan hermosas y venderlas tanto Porque miren qué bonita paleta Se ve súper 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 divina De cualquiera de estas paletas el empaque viene súper súper bien Está muy muy bien hecho Miren esta traía está acá atrás Qué tonos tiene Y estas paletas en la Ciudad de México Me han salido en $85 pesos Pero tú la puedes encontrar hasta $150 pesos $160 más o menos Yo creo que es todavía un precio considerable Porque la pigmentación es muy buena Ya vamos a dejar de hablar Y vamos a ver qué tal con la pigmentación de las paletas Y vamos a ver qué tal con la pigmentación de las paletas Y vamos a ver qué tal con la pigmentación de las paletas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.